Bienvenidos a una entrega más de la charla, un espacio creado para darte buena vibra y reflexionar sobre temas importantes. ¿Alguna vez has tenido un objetivo, lo has cumplido, pero no has encontrado felicidad en este? De esto se trata la charla de hoy. Al principio, cuando empecé mi canal de YouTube, yo tenía muchísimas incertidumbres. Simplemente sabía que quería hacer el canal, pero no sabía el para qué. Y yo simplemente, cuando comencé a implementar todo lo que es comprar la cámara, comprar todos los equipos, al yo concretar cada objetivo, comprar la cámara, objetivos, comprar los equipos, pues simplemente no sentía felicidad ni satisfacción en lo que estaba adquiriendo. Y simplemente me detuve y razoné. Y dije, pero José Miguel, tú, a pesar de que eres abogado, soy abogado de profesión, tienes un talento que es muy bueno, que es hacer videos y expresarte en cámaras. ¿Por qué tú estás contento de poner o de adquirir los elementos para tú poner ese talento a producir? Automáticamente yo enlacé ese propósito con los objetivos que yo estaba logrando en el camino de convertir mi canal de YouTube en una plataforma digital, pues yo pude entender y encontrar felicidad en ello. ¿Qué te quiero decir? Cuando tú te pongas un objetivo, cuando tú te pongas una meta, trata de encontrar el propósito que tienes con este. Porque a partir de ese propósito encontrado, encontrarás fácilmente la felicidad. ¿La felicidad no es completa? Claro que no, porque ser YouTuber tiene muchísimo desafío. Porque la meta que tú vas a adquirir también tendrá mucho desafío. Pero el desafío contigo mismo es encontrar el propósito cumplido en ese objetivo que has alcanzado. Por tal motivo, te exhorto a meditar en cada objetivo que te trases y preguntarte el para qué lo estás haciendo. Porque en esto hay sabiduría, simplemente. No hagas nada simplemente por hacerlo. Hazlo porque se acomode a tu propósito de vida y ese propósito de vida te acercará más a la felicidad. Sin más nada que agregar, espero que este tema te haya gustado y te haya sido de mucho provecho. Aquí José Miguel, en una entrega más de la charla. Hasta la próxima.